Día 18 San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Nos acercamos a ti, San José, para pedirte que nos dé las virtudes que viviste como padre y esposo en la familia de Nazaret junto a María Jesús. Invocamos tu protección constante, llénanos de tu espíritu de paz, de tu silencio, de tu trabajo honrado, de tu oración, de tu fe, de tu sabiduría y de tu aceptación a la voluntad de Dios para caminar con alegría y esperanza hacia el reino de Dios. Ayúdanos a vivir la unión familiar, la entrega incondicional a los necesitados y el compromiso constante, dando un verdadero testimonio de valores cristianos. Que a ejemplo tuyo, San José, y por los méritos de nuestro Señor, enséñanos a ser cada día mejores, allí donde nos encontremos y podamos algún día llegar a gozar de la plenitud de la vida eterna en Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Día 18 de la consagración Dolor que sentí al oír profetizar a Simeón los sufrimientos de mi hijo y la espada de dolor que habría de atravesar el corazón de su madre. Hijo, quiero que encuentres en mi carpintería la paz que tanto ansías en tu corazón, la fortaleza para soportar las pruebas con amor, resignación y abandono absoluto en la divina voluntad. Quiero que encuentres en mi humilde carpintería el dominio que necesitas para no dejarte vencer ante la adversidad y encuentres en el sufrimiento un tesoro escondido que te lleva al crecimiento, a aumentar tu fe y a confiar en el poder de Dios. Porque todo pasa, nada perdura, así sientas que el peso de tu cruz supera tus fuerzas. Presta atención a mis palabras y medita en el dolor que sentí al oír profetizar a Simeón los sufrimientos de mi hijo y la espada de dolor que habría de atravesar el corazón de su madre. Estas palabras me causaron un terrible dolor, una herida se produjo en mi alma al pensar en el sufrimiento que le esperaría al divino niño. Pero acepté los planes de Dios, me abandoné por entero a sus santos designios, comprendí que sus planes celestiales traerían numerosas bendiciones a toda la humanidad. El mundo sería redimido, liberado del pecado. En este día, quiero que aprendas a no cuestionar los misterios divinos, a saber afrontar las situaciones difíciles e inciertas, a armarte de paciencia y de valor. Porque el Señor todo lo permite para el bien de los que lo aman. En este día, haz una seria reflexión de tu vida, saca tus propias conclusiones e identifica tus fortalezas y debilidades. Proponte un cambio con la ayuda de Jesús, lo lograrás. Recuerda que estás llamado a la santidad, a la práctica de las virtudes, a amar a Dios sobre todas las cosas. En este día, también, tomo en mis manos las intenciones de tu oración. No te des por vencido, levántate, aún no has llegado a la recta final. No tires al vacío tus ideales. Ponlos a los pies de Jesús y clámale que te ayude a realizarlos. No dejes de encontrarte con el humilde carpintero de Nazaret. Debes crecer en la estatura espiritual y emprender grandes cosas porque fuiste enviado a la tierra para ser feliz. Si permaneces en Dios, serás brillante. Tus proyectos florecerán como un prado. No experimentarás el fracaso. En este día, tomo en mis manos las intenciones de tu oración e irá a presentárselas a Jesús. Como su corazón es tan misericordioso, te escuchará. Dará fin a tu sufrimiento, tus penas. Se convertirán en alegría. En este día, encuéntate con el Señor, en el Sagrario y en el silencio de tu corazón. Escúchalo. Obedécele a sus inspiraciones divinas. Entégale tus cargas para que haga más soportable el peso de tu cruz. Exprésale con sinceridad tus miedos, las circunstancias difíciles que de momento estás atravesando, para que veas cómo levanta su mano y te bendice. En este día, regocíjate y alaba a Dios. Eres obra perfecta, creada a su imagen y semejanza. Te ha dado una familia a la que debes amar y respetar. Te ha enviado ángeles para que te libren de los peligros, que se encuentran diariamente en el camino. Te ha permitido conocer verdaderos amigos, que edifican tu proyecto de vida. Glorioso Patearca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda, en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengas una feliz solución. Mi bien amado Padre San José, toda mi confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. San José, varón prudente y justo, semi acompañante, permanente y fiel. Amén.